Los presos cubanos recién llegados a España han recomendado no levantar la posición común europea. Y esto yo si se convierte de cierta manera en una espina clavada en las pretensiones de Moratinos o del Partido Socialista Obrero Español o de Zapatero, quienes han gestionado la liberación de estos presos precisamente para tener un argumento a favor de levantar la posición común europea. Rolando Nápoles nos ha preparado un reportaje con este tema, también con quejas sobre las condiciones en que han sido alojados estos presos llegados a España. Adelante Rolando. Gracias. Hoy un grupo de estos 11 presos políticos cubanos escarcelados ofreció una conferencia de prensa en Madrid. Incluso uno de ellos criticó directamente la postura del canciller español y ofrecieron los cruces testimonios de ellos del paso por las prisiones del régimen. Un recluso a introducirse dos agujas de inyectar por la parte oscura de sus ojos. Son los testimonios de seis de los 11 presos políticos cubanos escarcelados sobre las duras condiciones en las prisiones castristas. Lo presentaron este jueves en la Asociación de Prensa de Madrid, el mismo día en que llegaron a España los dos últimos integrantes de este primer grupo, Mijail Bárzaga y Luis Milán. Pero ese recluso fue trasladado de pasadas 12 horas. Se pasó con esas agujas allí porque no había un carro que lo llevara al hospital a atenderlo. Los opositores denunciaron que uno de los grandes problemas de las cárceles castristas es la autoagresión de los presos. Así protestan ante la negativa de las autoridades carcelarias a cumplir con los elementales derechos de los reos. Nosotros convivimos con ratas, con cucarachas, con alacranes y les voy a hablar claro como tiene que hablar una persona cuando tiene que decir la verdad. Con la mierda señores, con el excremento. También afirmaron que ellos fueron deportados, que el régimen no les ha conmutado sus condenas y que se niegan a pedir permiso para regresar a Cuba. Y la sanción, que inicialmente fuimos a prisión, no ha sido ni conmutada, no ha sido ni amnistiada, no ha sido anulada, es decir, que está vigente. Estamos para España pero sin ningún documento legal de que somos libres. Simplemente lo que tenemos es pasaporte para la España. Quiere decir que dudo que podamos regresar a Cuba con un permiso, aparte que no tenemos que pedir permiso para poder entrar a nuestra patria. Los presos de conciencia escarcelados reiteraron además que se oponían al levantamiento de la posición común de la Unión Europea hacia Cuba y exigieron la liberación inmediata de todos los presos políticos en la isla, aunque se nieguen a ser deportados. Que ya no hay ninguna razón para mantener esa postura común de la Unión Europea. Me parece que está algo apurado el ministro de Exteriores, ¿no? Algo... y para mí eso es algo inaceptable. No se puede confundir nuestra liberación con que en Cuba ha mejorado la situación de derechos humanos. Mientras tanto en Cuba la familia del recién escarcelado preso político Ariel Sigler Amaya denunció que el régimen sigue demorando su permiso de salida del país. La familia Sigler Amaya le dejó claro a la seguridad del Estado que si el lunes 19 de julio Ariel continúa en Cuba, no tiene permiso de salida, se van a plantar en huelga de hambre en un lugar bien público y van a hacer esta huelga desde los niños de la familia hasta el último que quede en pie. Y también hoy el periódico español El País, citando, eso sí, un funcionario del Departamento de Estado norteamericano, confirmó que el cardenal Jaime Ortega viajó a Washington el pasado junio para informar una semana antes sobre la inminente escarcelación de presos políticos en Cuba. Cao. También dicen que estaba tratando de negociar que se les permitiera entrar aquí a los Estados Unidos. Gracias.